Tengo sed Te necesito para beber tu sangre Y convertirme en parte de ti Y ser algo O parte al menos Porque no soy nada No soy nada escribiendo Lo vivido Soy sudor y lágrimas No soy nada en todo Que me mata Quiero tu sangre Porque muero Porque muero Tengo sed Yo solo quiero seguir con este infierno Y someterme a tu condición Y ser algo O parte al menos Porque no soy nada No soy nada escribiendo Lo vivido Soy sudor y lágrimas No soy nada en todo Que me mata Quiero tu sangre Porque muero Porque muero No soy nada en todo No soy nada en todo Las palabras